Por primera vez se realizará en México la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz y Mérida será sede de este importante evento. La titular de la Secretaría de Turismo destacó la decisión de los organizadores de traer esta convención a la capital yucateca debido a que países como Singapur, Corea y Chile solicitaron ser sedes de la logística, pero Yucatán finalmente logró retenerlo. Que nos elija un evento de talla mundial habla de que somos un destino de talla mundial, que nos elija por nuestras facilidades nos habla de que cualquier congreso, cualquier evento de reuniones puede llevarse a cabo nuestra gran ciudad y que nos elija un evento tan lleno de valores y tan lleno de humanidad nos llena de orgullo y nos llena de satisfacción porque es lo que somos referentes de gente buena, de gente honesta, de gente amable, de gente respetuosa y de gente incluyente, que es lo que buscamos, una cumbre como esta. Representantes del sector hotelero, comercio y turístico ven con buenos ojos la llegada de eventos de este tipo a la actividad, que buscan generar una derrama importante para el Estado y al mismo tiempo afianzar a Yucatán como un polo de turismo de convenciones. Por el comercio, servicios y turismo, este evento es la oportunidad de mostrar al mundo que tenemos todo para competir por cumbres de alto nivel como esta, por atraer personalidades de mucha influencia en el mundo. Porque solamente así vamos a poder dar el mensaje claro al mundo, al México y también pues obviamente aquí de manera general. Somos un sector unido, estamos todos trabajando de la mano y me parece que eso es importante también resaltar. Creo que es una oportunidad fantástica para el Estado de mostrar todo lo que tiene, aprovecharlo y que realmente mostremos la verdadera cara de los turísticos que es de movilidad y popularidad. Del 19 al 22 de septiembre el Centro Internacional de Congresos será el punto de reunión en donde se espera el arribo de casi 3.000 personas que llegarán a participar en dicho encuentro de alto nivel. Con imágenes de Adrán Castillo. Para Noticeros Telesur, Giovanni Martínez. Gracias. 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 Gracias.